¡Vamos! hasta siempre si ihnen el huevo si venir el huevo es que es que hay novena ¿ta parется? jaja ¿à ver? la mano hacen las hojas ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aquí? ¿Dónde está aquí? ¡Ah, está allí! ¡Gracias! 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 ... A ver, hombre... ...iegen la vuelta, que va ahora, va ahora. Va ahora... ¡Gracias! 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 A ver Roma, ¿qué echa ahí? Plata. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!